Mi nombre es Angélica Cárcamo, soy periodista, periodista de medios radiofónicos, comunitaria. Ejercer el periodismo en sí también se asume un derecho y una defensa, que es el derecho a la libertad de expresión que es tan necesaria y que es tan relevante en esta coyuntura, por ejemplo. El periodismo defiende derechos en la medida que yo empiezo a visibilizar agendas que son de interés de la ciudadanía. Cuando las mujeres hacemos periodismo y cuando tenemos una formación también en la perspectiva de género y de derechos humanos, hay una mirada también de un sentido social, de un sentido también de colaborar y de un trabajo mucho más horizontal. Hay un poco más de sentido de pertenencia y eso lo he sentido. En un país cuando no se garantiza la libertad de expresión es porque quieren tener opacidad nuestros gobiernos. Y cuando hay opacidad por parte de nuestros gobiernos es porque se están haciendo cosas que no benefician a la ciudadanía. Y yo me niego a estar en un contexto, a no hacer periodismo, en un contexto en el que nos necesita la ciudadanía. ¿Se imagina si no existiera el periodismo? ¿Qué decisiones podría tomar la ciudadanía? Muchos casos de corrupción hoy por hoy, por ejemplo en El Salvador, que se han revelado en los últimos años, ha sido gracias al periodismo de investigación. Entonces el periodismo es indispensable en nuestras democracias. Y para mí como periodista no me veo haciendo otra cosa en este momento que ese trabajo. No lo veo. Yo creo que más que nunca es necesario que como periodistas tengamos y mantengamos nuestra unidad. Es necesario que en este contexto nos organicemos justamente para evitar ser un actor fácil de ataque. Que sé que puede pasar, pero sé que también quedándonos callados estamos siendo cómplices de las situaciones que están pasando en el país. Me preocupa, pero eso no es un motivo para quedarme callada.